de adelante y de atrás bueno, va a sacar el silencio adelante y el de atrás, disculpen bueno entonces ahora lo que tenemos aquí ahora lo que tenemos aquí como que me dio un taldo épico ya no importa ahhh como era, ah si, era así ya, el trim al máximo, paso 1 trim al máximo ya, ahora la otra cosita que tenemos que hacer es poner al revés el sonido, ustedes se preguntarán ¿qué? ¿cómo? es fácil apretan este botón que se llama reverse y queda literalmente al revés vamos a escucharlo ¿no es? es otro truquillo que también lo puedo lo puedo ocupar en mis en mis producciones y sirve mucho sirve mucho para hacer de repente efectos como el que vamos a hacer ahora o hasta loops yo también lo he ocupado hasta loops bueno, en realidad en el mundo de la música electrónica se puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa puede quedar bien ya ya que tenemos dado vuelta bueno, ya que tenemos sin silencio adelante y sin silencio atrás bueno, adelante y atrás me lo estoy viendo al revés y apretamos el botón reverse que da vuelta el sonido lo pone al revés lo que nosotros tenemos que hacer ahora es lo siguiente voy a mojar un poquito el volumen a esto porque siempre cuando nosotros insertamos sonidos acá arriba quedan con el volumen un poco más fuerte pero pero eso es cosa de eso es cosa de darse cuenta nomás y empezar a regular niveles esa es la cosita bueno, aprovechando este sonido también lo vamos a ocupar vamos a hacer el mismo paso el trim al máximo quitamos el silencio y lo damos vuelta pum lo vamos a poner aquí ya verán por qué lo voy a poner ahí entonces ahora doble clic en este que estamos ocupando y aquí en esta partecita en la esquina superior derecha dice FX efectos si nosotros hacemos doble clic sale la mesa de mezcla la mesa de mezcla de el proyecto que nosotros estamos ocupando ahora ya nosotros para asignar un canal de efectos al sonido o sea a este doble clic para asignar un canal de efectos a este sample nosotros tenemos que hacer clic acá arriba y mantener apretado y llevarlo hasta el número que nosotros queramos y vamos a ver que va cambiando en la mesa de mezcla los inserts si se dan cuenta van cambiando nosotros tenemos muchos inserts podemos tener hasta el 99 pero un número bastante alto ah no se me tal ya nosotros nos vamos a poner en el 3 no sé un número épico el 3 ahora si se dan cuenta el 3 está vacío no hay ningún efecto ahí y donde se ponen los efectos son aquí en estos numeritos que hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podemos poner hasta 8 efectos consecutivos incluso después podemos hacer envíos pero eso es otro tema más adelante ya entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo que vamos a hacer ahora es apretar en esta flechita de acá abajo la apretamos y nos vamos a select en select salen todos los listados de efectos que hay la cosa es que ahora nosotros necesitamos un reverb que es lo que es el reverb el reverb es como para ser lo más gráfico es cuando ustedes van a la iglesia y ven al cura y ven y escuchan al cura hablar se dan cuenta que tienen como 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 que se escucha como como que se pierde es como eso es como para darle el efecto el efecto de iglesia pero acá podemos 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 mudarlo de hecho todos los lugares tienen reverb todos los lugares habidos si puede haber todo el mundo tienen reverb bueno menos las zonas anecoicas pero es otro tema me estoy yendo por las ramas épicamente ya imagínense como sería hablar conmigo en una conversación así como tomando un café ha sido horrible ya me ha pasado estoy como 10 horas tomando el café ya reverb ya reverb listo se pone este reverb ya ahora vamos a cerrar esta cuestión porque no nos sirve y vamos a cerrar esto tampoco porque no nos sirve y lo que nos vamos a enfocar es en esto en esto en esto el reverb fruity reverb en el insert 3 si se dan cuenta está todo ahí fruity reverb en el insert 3 ya ahora acuérdense en el tutorial anterior cuando yo apreté clic derecho y salían todos los todos los presets del del vst citrus aquí van a salir todos los presets del reverb de en este caso fruity reverb entonces clic derecho y salen todo esto lo que nosotros vamos a necesitar es vamos a ponerle este realmente ya escuchemos que onda vamos a subir un poco el volumen ya muy bien ahora ya que tenemos este sonido lo vamos a dejar este también este también de la que miedo el diablo es magnífico le vamos a asignar también al 3 y asignamos esta al 3 y asignamos la voz de la mujer aquí al número 3 ya ahora lo que nosotros hacemos tenemos que hacer es seleccionar en esta parte donde está el play el stop y el rec y junto con el tempo y la cuestión para ver los pattern acá está seleccionado path que significa pattern cuando está seleccionado path nosotros vamos a escuchar estos estas cositas cuando estoy haciendo clic yo se escucha esto entonces cualquier loop que tengamos supongamos a esto y en el 2 tenemos esto va a ser así ese es el 1 ese es el 2 como se pueden dar cuenta bueno así trabajo fruity ya ahora como está en pattern no nos sirve porque tenemos que escuchar lo que es la canción solamente esta parte de arriba funciona con lo que es la canción o sea en song ya ahora para seleccionar ahora lo que tenemos que seleccionar y para hacerlo en estos numeritos acá arriba nosotros podemos hacer clic derecho desde el 1 manteniendo apretado y arrastramos hasta el 4 porque tenemos que abarcar todo lo que es el 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 espacio de como termina el reverb porque si lo hacemos vamos